Es momento de comenzar nuestra guía práctica y abramos lo que es el PDF que les facilité anteriormente. Vamos a empezar con el comando de Docker Pool. El comando de Docker Pool sirve, como el nombre lo dice, para obtener o para jalar o para traer desde algún lugar una imagen. ¿Qué es una imagen? Ah, bueno, vamos a ver la documentación. ¿Qué es una imagen? Una imagen es un archivo que está construido por capas, ya esto ya lo vamos a hablar qué es, que contiene todas las dependencias para ejecutarse, tal como las dependencias de producción, obviamente, configuraciones, scripts para ejecutarse, archivos binarios, etc. Es todo lo que nosotros ocupamos. Eso es básicamente una imagen. Voy a subir nuevamente. Estamos en la parte de Docker Pool. Hagamos este comando o ejecutémoslo para ver qué sucede. Entonces, abran la terminal, la ventana de comandos, la PowerShell de Windows o lo que sea que ustedes usen para ejecutar sus comandos y vamos a hacer Docker Pool espacio Hello menos World. Esto va a ser varias cosas. Una de las importantes que quiero mencionar aquí es que trajo la etiqueta con el nombre de latest. ¿Qué es esto de latest? Este latest es subjetivo y tiene que tener consideración de que esto no necesariamente es el último. O sea, yo sé que dice latest significa último en inglés, pero en repositorios que son altamente descargados o los repositorios o las imágenes que son oficiales de, por ejemplo, de Mongo, de María DB, Oracle, Postgres, lo que sea, el latest apunta a la última versión que se desplegó en el repositorio. Pero para nuestras imágenes que nosotros subimos o de terceros no necesariamente significa eso. Es nada más que una etiqueta en particular que tiene ese nombre de latest. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante en detalle. Aquí va a ser algo interesante. Van a ver que aquí intenta obtener esta imagen, o sea, no se encontró localmente y se empieza a descargar. Al descargarse ya queda localmente en nuestro equipo. Y ahora si nosotros queremos correr esta imagen que nosotros acabamos de descargar, aquí tiene su firma, el cual va a ser única y va a identificar si esta firma hace match con la que está en Internet. Entonces no la va a descargar porque técnicamente y literalmente son la misma. Entonces, esto ayuda a que nosotros podamos tener una... Bueno, le ayuda a Docker a que esto funcione mucho más rápido. Si nosotros queremos ejecutar esta imagen, déjame hacer esto nuevamente un poco más grande. Si nosotros queremos ejecutar esta imagen, simplemente vamos a hacer Docker Container Run espacio seguido del nombre de la imagen que nosotros queremos usar, que en este caso era Hello menos World. Y van a presionar Enter. Van a ver que aquí aparece cierta información. Obviamente esto dice que todo funcionó correctamente, de que el Docker Demon está corriendo correctamente. ¿Qué es el Docker Demon? Ah, eso es una buena pregunta. Puedo bajar acá y regresen a leer estas palabras clave, en las cuales, como ustedes se acuerdan, una tarea que yo les dejé. Léanse estos términos, este glosario corto, para que cuando se haga mención, ya rápidamente ustedes digan, ah, yo me acuerdo haber leído esto. Es el servicio que está en segundo plano, que ejecuta el host, que administra la creación, ejecución y distribución de contenedores. Básicamente, cuando nosotros hicimos el Docker Container Run, es básicamente decir, Docker corre un contenedor y ese contenedor le vas a montar la imagen de Hello World. ¿Qué es un contenedor? Esa es otra pregunta muy importante. Un contenedor es, y no es más que una instancia de una imagen ejecutándose en un ambiente aislado. ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de un contenedor? Es una imagen corriendo en un ambiente aislado. Y ese ambiente aislado es esto que nosotros, bueno, visualmente podríamos abrir Docker Desktop y visualmente van a ver que aquí, en la parte de contenedores, tenemos este de acá. Le puse un nombre extraño, que son nombres de hackers o científicos, si no estoy mal, conocidos y es una combinación random que hace. Y la imagen que está utilizando es Hello World. ¿Ok? Todo lo que pasó aquí, todo lo que acaba de suceder fue bien interesante. Se fue a Internet, trajo la imagen y la ejecutamos. Ahora, si nosotros volvemos a ejecutar el mismo comando de Docker Pool Hello World, podemos usar las flechas direccionales arriba y arriba hasta que lleguen a ese comando y presionan Enter, van a ver que pasa algo interesante. Aquí no hay ningún proceso de descarga. Usando la etiqueta por defecto Latest, Latest Pulling From Library, ¿ok? Lo tomó de ahí. Y esto es el mismo SHA, el mismo, digamos, que firma de ese archivo. La imagen está actualizada a la fecha y no hizo nada más. Simplemente fue a ver a Internet, confirmó que era la última. Y sí, es la última con base a la firma. Entonces, no descargó nada. Y nuevamente, si yo quiero, puedo volver a ejecutar el comando de Docker Container Run Hello World. Y ahí está. En este punto, lo único que salió en Internet solo fue para confirmar esta firma del archivo. Si es el mismo, simplemente se ejecuta. ¿Ok? Y listo. Eso es todo. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero hacer algo similar a lo que acabo de montar en Docker Desktop? Y también van a notar que tenemos dos contenedores que están apagados. Es decir, ya no se están utilizando, no están activos. Y aquí dice que se cerraron. O sea, el status es Exited. Es decir, ya salieron de él. Ya no se está utilizando. Pero si yo vuelvo a ejecutar el comando, van a ver que por un segundo se vuelve a montar, se ejecuta y se termina. Si ustedes lograran ver esto al mismo tiempo que yo ejecuto el comando, van a ver que por un momento está en verde, se ejecuta y luego sale. Básicamente, lo que sucede es que monta el contenedor. O sea, monta el contenedor, la imagen dentro del contenedor, se ejecuta el contenedor y tenemos el comando que está en Hello World. Hay muchas cosas que están sucediendo también. ¿De dónde está obteniendo el Hello World? Si ustedes van al material adjunto, yo les dejo a ustedes un enlace que los lleva a Docker Hub. Esto es uno de los repositorios más grandes del mundo que hay sobre imágenes de Docker. Aquí prácticamente ustedes pueden encontrar casi, casi que cualquier imagen. O mejor dicho, cualquier imagen. De las que son oficiales, tienen esta etiqueta de Docker Official Image. Y usualmente, si ustedes van a trabajar una aplicación, usen las que son oficiales porque estas siguen buenas prácticas. Obviamente, es un código que ha sido verificado, que no tiene código malicioso en él, etc. Es bien importante. Pero automáticamente, cuando ustedes no lo especifican, no especifican de dónde lo van a tomar, automáticamente va a extraerlo o tratar de tomarlo de Docker Hub. En este caso, tenemos esta imagen, Hello World, la ejecutamos y ya está. Pero nuevamente, aquí van a caer ciertos tipos de inconvenientes. Uno de ellos es que cada vez que nosotros ejecutemos el comando, va a ir creando contenedores, contenedores, contenedores. Y adicionalmente, también van a ver que aquí hay una pestaña que se llama Imágenes. Y en Imágenes tenemos nuestro Hello World, que es bastante pequeña. Es de 9K, o sea, es de 9 megas, básicamente. Pero esta imagen, sin embargo, va a estar tomando espacio en nuestra computadora. Obviamente, la podríamos eliminar de aquí. También podríamos seleccionar todos estos y borrarlos. Pero antes de que lo hagamos de manera, mediante el UI, ¿qué les parece si lo hacemos manualmente? Y así vamos aprendiendo un poco más. Así que, los veo en el próximo video. ¡Gracias!